Panicano en Rubí Con Carlos Fernández Antonio Medellín Y como Maribel, Irma Lozano En Rubí Argumento y adaptación de Yolanda Vargas Dulce Rubí, publicada originalmente en la revista Lágrimas, Risas y Amor Dirección de cámaras, Antonio Fernández Dirección de escena, Fernando Wagner Una producción de Valentín Pimstein Para Teleprograma Acapulco Tan bella como tan perversa También le he enviado mi retrato Me dice que soy más bonita de lo que él se imaginó Oye, ¿y no le has dicho que estuviste enferma? La historia se concentra nuevamente en el universo femenino Del cual, en muy raras ocasiones, volverá a salir Los hombres como él no me interesan Siempre me han gustado las cosas difíciles de conseguir Los hombres que podríamos llamar Intocables Rubí es otro ejemplo Este clásico de Yolanda Vargas Dulce Fue transmitido dos veces La primera, en 1968, con Fanny Cano ¿Presenta, Marilé? Ah, ¿qué es verdad? ¿Perdad? ¿Perdad? Marilé me ha hablado mucho de ustedes ¿Perdad? No sé, señor Y yo estoy inspirada sobre la fundación que llevan sus mis hijos Ahora voy a presentarles a un amigo Doctor Alejandro Ramírez ¿Ya? Encantado, señor ¿Perdad? Doctor Alejandro Ramírez ¿Perdad para ser vistas? Encantado Bienvenidos a México Gracias, señor Alejandro y yo solo pensábamos en confesar Cuatro años lejos de México es demasiado Pero al final regresado y todos sus discípulos Alejandro es México y yo soy México Bueno Si es por tu salud, debo sacrificarme Gracias, señor ...muestra a una chica ambiciosa que llegaría a ser una sofisticada y frívola mujer, que a base de intrigas y engaños, lograría la condición que tanto anhela. Rubí vive con su madre y hermana. Es pobre, pero sueña con lujos, comodidades y el amor de un hombre que la provea de todo ello, por el solo hecho de ser una mujer bella. Es la mejor amiga de Maribel, Irma Lozano, una chica millonaria que lo ha tenido todo desde siempre. Aunque un pasado doloroso ensombrece a la joven, víctima de la polio que sufrió en su infancia, Maribel tiene un defecto en la pierna que ha ocultado al novio que mantiene por correspondencia. A la llegada de este a la ciudad, se sorprende por el defecto de Maribel y Rubí aprovecha para tejer sus redes pues se encapricha con el joven y apuesto chico que es de abolengo y no mal parecido. César, Carlos Fernández, no llega solo. Se encuentra acompañado de su amigo Alejandro, Antonio Medellín, quien es doctor y con esfuerzos pudo estudiar en el extranjero. Rubí lo descarta por completo por ser pobre y fija su atención en el novio de su mejor amiga. Poco a poco logra poner en contra a los mejores amigos pues Alejandro advierte las intenciones de Rubí. César, comprometido con Maribel en matrimonio, se ve ante la seducción de la mujer de mala entraña que no deja escapar oportunidad alguna para presumir su belleza y porte. Alejandro se enamora de Rubí a pesar de conocer sus debilidades y trata de conquistarla de mil maneras. El tiempo cambia las cosas y le da a Alejandro prestigio y dinero en su profesión, convirtiéndose en un exitoso médico al que Rubí no sabe si despreciar o amar. El mensaje fue contundente. La moraleja que un día el impreso llevó consigo adquirió otra dimensión cuando se transmitió a través de una señal de televisión. Usted sigue detestándome. Menos mal que lo comprende. Lamento importunarlo con mi presencia pero ya que el destino nos ha unido esta noche. El rostro de la maldad encarnada en una mujer bellísima la historia. No entiendo la razón. Vuelvo a repetirte que no me importa lo que pueda saberse o decirse. Eso ya lo sé. La única persona que le importa a Rubí. Rubí, te regreso el dinero que mandaste. Tu ausencia ocasionó la muerte de mi viejita. Y desde este instante, tú también has muerto para mí. Guárdate tus riquezas y tu posición que nada me interesan. Y aunque no te deseo ningún mal, estoy segura de que algún día vas a pagar muy caro todo el sufrimiento que causaste a los que más te quisieron. 1968 para verse de carne y hueso en la pantalla. De la autora Yolanda Vargas Dulce. Fue interpretada por la leyenda Fanny Cano. El rostro del engaño y la perversidad ocultos bajo unos labios encendidos y ojos hechos. El rostro de la maldad encarnado en una mujer bellísima. Rubí fue un... La belleza de Maribel, dulce y serena, contrastaba con la de Rubí. Sensual y provocativa. ¿A mí no me presentas, Maribel? Ay, es verdad. Perdóname. Mira, César es mi amigua. Rubí había empezado a perder sus alhajas y la riqueza que era su ambición. Ahora se encontraba sola, despreciada y humillada por todo aquel que había conocido su mal proceder. ¿Crees que voy a creerte? ¡Te juro que te amo! ¡Es verdad! Ángel y demonio, pasión y castigo para los hombres que se atrevían. Un recuerdo en estos 50 años. Alejandro del Villar no se equivocó en sus suposiciones. En su lecho de muerte, Rubí lo había acusado de intento de asesinato. Debido a su gravedad extrema, varios médicos la atendían. Doctor Medina, aquí está el acusado. Necesitamos crearlo por la señora para deslindar responsabilidades. Desgraciadamente, creo que ya es tarde. Su presión ha bajado mucho. Alejandro. Alejandro. Lo llame. Acérquese. Alejandro. ¿Estás aquí? Sí. Sí. Me han traído a comparecer ante ti. Voy a... a morir. Y... y quiero saber... que me has... perdonado. Señora Valdés. Señora Valdés. Necesitamos que usted repita su acusación ante el doctor del Villar. Alejandro. Perdóname. Señora Valdés, por favor. Repita usted la acusación que hizo contra del doctor del Villar. Fue una falsedad, señores. Perdóname. Solo así... podía hacerlo volver... a mi lecho de muerte. Mentí. Mentí para que lo trajeran. Necesito hablar con él. Él... les estoy... diciendo la verdad. Él... él no me empujó. Caí... por un... verdadero accidente... al que me empujó... mi propio destino. Señores... yo les suplico... Dese cuenta, doctor... que esta es una acusación muy grave. Créame... por favor. Mentí... y lo hice... para que no trajeran... hasta aquí... poco... me falta... para morir. Y... y mi último deseo... es... que me dejen... a solas... con el doctor del Villar. necesito... decirle... algo. Perdón entonces, doctor del Villar. No hicimos más que cumplir con nuestro deber. Descuiden, señores. y... colega... lamento mucho... que no tenga salvación. Ya estoy aquí. ¿Qué es lo que quieres? acércate... acércate... por favor... sé... que desprecio... es el único... sentimiento... que te inspiro... y... que no puedes creer... en mi arrepentimiento. Yo también me siento culpable. De nada te serviría mi perdón. Alejandro... los últimos instantes... que me quedan... quiero escuchar de... de tus labios... que no me... guardas rencor... estas horas de agornía... han traído... en mi memoria... todas... mis malas acciones... y... quiero que sepas... que... aunque tarde... estoy... arrepentida. creo que ya no debes martirizarte. Al final... de mi negro camino... solo me importas... tú. no... podría... pedirte... algo. ¿Qué quieres? Desprende... este vendaje... de... de mi rostro... te lo suplico... me lastima... no... si por mi belleza... me odiaste... quizá... al verme ahora... puedas tener... un poco de compasión... para mí... por favor, Alejandro... termina de quitármelas. ya no existe... la hermosura... que te dominó... ahora quizás... puedas perdonarme. Rubí... que Dios te perdone... si un instante... de arrepentimiento... vale la gloria... él nos ayudará. Gracias... Alejandro... y que Dios... tenga piedad... y... me... y... duerme... duerme... y... ¡Gracias! Bien, doctor. Creo que ahora sí debe usted descansar. Y me lo dice usted que ha permanecido en vela durante tantas horas. Un buen baño me va a despejar. Mañana ya estaré listo en la clínica esperándolo. Eloisa, no sé cómo pude ser tan ciego todos estos años. Solo a ti te he tenido en la vida. Tú has sido mi ángel vinichor. Pues yo no creo ni papa de lo que nos has dicho. Debes creerlo. Porque la misma Eloisa me lo dijo. Pero ¿cómo va a casarse con el doctor del billar? Y tan pronto. Ahí está un ejemplo de que el que persevera alcanza. Siempre notamos que Eloisa estaba muy enamorada de su jefe. Pero si él ni la quería. Eso creíamos todas. Pero ya ven, si se va a casar con ella es porque la quiere. Pero si Eloisa ya no se cuece al primer humor. Ni el doctor tampoco. Es un solterón empedernido. Ay, pero qué guapo. ¿Y cuándo dices que va a ser la boda? La semana que entra. Y todas estamos invitadas. La semana que entra. Música A ti mujer, que ha seguido paso a paso el desarrollo de esta historia, que ella te sirva de ejemplo, para evitar que tu belleza física, desvanezca tu belleza moral. Música A ti, hombre, que has visto el engaño y la perversidad ocultos bajo la hermosura. No te detengas ante unos labios encendidos y unos ojos fascinantes. Conoce primero el alma de la mujer que has de amar. Te lo dice tu amiga, Yolanda Vargas Dulce. Música 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 Música